Cada día en España fallecen 5 personas en accidentes de tráfico. Decenas de campañas nos lo recuerdan y de algún modo nos conciencian. En el caso del suicidio la tasa de muerte se duplica, llegando a más de 3.000 personas al año. Un problema del que apenas se habla, pero algunos trabajan 24 horas los 365 días. El teléfono de la Esperanza atiende llamadas de emergencia vital desde hace más de 40 años. Solo en la ciudad de Málaga descuelgan más de 8.000 veces al año. Pero han descubierto que los jóvenes menores de 30 no llaman. Y por eso están dispuestos a atenderles también por chat. Un proyecto pionero y urgente. Un proyecto pionero y urgente. Un proyecto pionero y urgente. Un proyecto pionero y urgente.